Bueno, vamos a esperar un poquito, un minutito, para empezar esta nueva jornada virtual de la Universidad Católica de Ávila. En primer lugar, pues agradecer, agradeceros a todos, a todos los alumnos, a todos los seguidores y seguidoras de la Universidad Católica de Ávila, pues bueno, el que podáis estar aquí compartiendo una tarde más con todos nosotros. Y bueno, para los que no me conocéis, soy Fermín Alvaradejo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, y a su vez también presido la Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial, de la COE, de la Patronal. Y bueno, pues en este momento tan difícil y de tanta incertidumbre, lo que queremos hacer es con la Universidad Católica de Ávila, pues compartir un rato con vosotros y también que me podáis hacer preguntas a través del chat. Y nada, en primer lugar, bueno, la Confederación, para todos aquellos que no la conocéis, aglutinamos a todos los jóvenes empresarios menores de 41 años en toda España, tenemos sede en todas las provincias, y lo que hacemos principalmente, bueno, pues es ese movimiento asociativo que en España empezó en el año 84, empezó en Madrid y poco a poco se fue ampliando al resto de provincias y de ciudades. Y bueno, principalmente lo que hacemos es defender los derechos de los jóvenes empresarios, ¿no? En el caso de CEAGE y, bueno, pues en el caso de CEAGE es más conocida, ¿no? El de todos los empresarios y empresarias de España. Es cierto que vivimos en unos tiempos de crisis, de crisis no solo sanitaria, sino de una crisis mundial que está azotando gravemente a nuestro país y que también está afectando a la economía, ¿no?, a la economía de España y en eso es lo que queremos hacer es aportar de una manera también social pues cómo vamos a afrontar esta crisis los jóvenes empresarios, ¿no?, y empresarias. El título de la charla de hoy es ese reto, ¿no?, ese reto que tenemos los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿no? Yo creo que todos tenemos los mismos retos por delante. Es un momento de incertidumbre. Los datos que barajamos, bueno, pues ya ha habido un cierre de empresas de 150.000 empresas en España y es cierto que es un momento de incertidumbre. El 49%, decía en el último informe GEM, pues que el 49% de las empresas en España pues tiene esa incertidumbre, ¿no?, de no saber si va a cerrar, si va a poder continuar con su negocio como tal. Y es cierto que, bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Las asociaciones de empresarios están para eso, para unir, para sumar y sobre todo para buscar soluciones. Soluciones, por un lado, gubernamentales, aportando al gobierno, pues, todas las ideas y todo lo que nosotros creemos que se debe hacer. Y, por otro lado, para aglutinar empresas y para que sigan creando empresas en España y que España sea un país de emprendedores, que es al final lo que debería de ser, ¿no? Para eso es cierto que el gobierno nos tiene que hacer caso en ciertas medidas que estamos poniendo encima de la mesa y que algunas las ha acogido y otras pues todavía estamos esperando. Es cierto que la bajada de impuestos para el mundo empresarial es importante para que podamos seguir creando empresas, para que podamos seguir creando empleo y para que podamos seguir creando riqueza al final al país, ¿no?, que es lo que hacen todas las empresas. España, al final, son pequeñas y medianas empresas, somos un país de pymes, como bien sabéis, y es cierto que, bueno, pues cuanto más negocios se creen, mucho mejor le irá a la economía del país, ¿no? En ese sentido, ¿qué estamos haciendo para ayudar? Bueno, pues nosotros en CEAGE tenemos una oficina de financiación que lo que hacemos es aglutinar a todos los agentes implicados, a agentes públicos como puede ser ENISA, como ELICO, que tan sonado ha sido en estos tiempos y está siendo tan escuchado por todos y todas las herramientas fiscales, ¿no?, todas las herramientas financieras en este caso, como puede ser la banca tradicional, como pueden ser inversores privados, bueno, pues que de alguna manera los concentramos a todos a través de esa oficina de financiación para dar crédito a las empresas, ¿no? Es cierto que, bueno, pues en este momento las demandas son bastante altas en el caso de la financiación y sobre todo, bueno, pues enlazar a los clientes que es lo que nosotros ponemos en marcha, ¿no? Al final, el mundo empresarial en España, sobre todo, es un mundo, como decía, en el que hay empresas pequeñas, microempresas de una nueva de trabajadores, pues el comercio de nuestro barrio, la tienda de enfrente, pues todos esos son empresarios, ¿no? Empresarios autónomos, autónomos persona física, por tanto, bueno, pues en ese sentido nos vamos a enfrentar y ya nos estamos enfrentando en esa desescalada que estamos viviendo, pues algunas comunidades que van más adelantadas que otras, en fase 3 ya algunas, en fase 2 la gran mayoría, y, bueno, pues en esa desescalada lo que estamos viendo es que muchos negocios no están vendiendo todo lo que se esperaba, ¿no? Es cierto que en España necesitamos transformarnos digitalmente y lo hemos visto y lo estamos viendo, ¿no? En este momento, muchas empresas estamos teletrabajando, en su gran mayoría, para que os hagáis una idea, un 52% aproximadamente de las empresas en España, pues ha tenido que adoptar el método de teletrabajo, ¿no? Que es un método que ya se venía haciendo en grandes compañías, pero que en las pequeñas empresas, pues no se había puesto en práctica. Por tanto, es importante que las nuevas tecnologías ahora, pues se van a aplicar más. Por eso, nosotros cuando hacemos los estudios de qué tipo de sectores o qué empresas son las que van a abrir en este momento, bueno, pues son todas aquellas que estén encaminadas a las nuevas tecnologías, a todo lo que tenga que ver con el teletrabajo y, sobre todo, pues a reconstruir los negocios, ¿no? A reconstruir las empresas en España y, por tanto, todo lo que tenga que ver con transformar digitalmente a las pequeñas y medianas empresas va a tener un auge. Otro auge importante que va a tener es el sector de la alimentación. Todo lo que es el sector de la alimentación, sectores esenciales, al fin y al cabo, pues van a tener un pico mucho mayor en la economía y ya lo estamos viendo, ¿no? Si es cierto que son sectores que se mantienen en el tiempo, pues sectores de la alimentación o, pues en los supermercados, por ejemplo, bueno, pues son sectores que se mantienen y que en época de crisis lo que hacen es que crecen. ¿Crecen por qué? Porque la gente no gasta tanto en la hostelería, en viajar y, por tanto, consume más internamente en su casa. Por tanto, son sectores que crecen, ¿no? En ese sentido, todo lo que tenga que ver con las franquicias es un sector, es un segmento del mundo empresarial en el que nosotros apostamos y animamos a todos aquellos jóvenes empresarios que quieran emprender, bueno, pues que de alguna manera se alíen con esa marca, con esa marca ya consolidada de la franquicia para que, bueno, pues el negocio dure más en el tiempo, ¿no? Por tanto, los retos que nos vamos a enfrentar después del COVID, que es lo que comentábamos al inicio, bueno, pues son los retos de la digitalización. La digitalización ha venido ya para quedarse, no es una opción, es algo que ya veníamos años atrás trabajando y que estábamos implementando, pero sí es cierto que ahora esta crisis lo que nos ha enseñado es, bueno, pues las vergüenzas que algunas empresas tenían que todavía no habían implantado sistemas digitales en sus compañías. Ya no solamente vale con tener una página web y contar lo que se hace, los productos o servicios que tenemos, sino también hay que implementar medidas como un portal online para poder vender. ¿Qué ha ocurrido? Que aquellas empresas que ya tenían ese portal online antes de la crisis del COVID, bueno, pues han seguido vendiendo, han incrementado incluso sus ventas por tener ese portal, ¿no? Por vender y aprovechar los portales, grandes portales como Amazon, como AliExpress y como eBay, aprovechar esos portales para poder vender todavía más y llegar a una audiencia mayor. Al final estamos en un mundo globalizado en el que no hay barreras y no hay fronteras y esto lo que nos ha enseñado es a que debemos caminar hacia esa línea, ¿no? Por tanto, nosotros ayudamos y animamos a todas las empresas a que se transformen digitalmente, desde la página red.es del Ministerio, que ayuda y fomenta todo este tipo de medidas en las empresas, hasta las organizaciones empresariales, que también tenemos programas para, de alguna manera, animar y contribuir y ayudar a que estas empresas se digitalicen sin necesidad de tener una inversión muy elevada. ¿Cuál es el problema? Que al final nos encontramos con unas barreras de inversión, ¿no? Por tanto, la empresa nacional de Nisa, por ejemplo, tiene programas de digitalización para contribuir a que estos negocios se digitalicen, creen portales de e-commerce y que de esa manera no caigan en la quiebra o al cierre, ¿no? Es importante apostar por el pequeño comercio, por nuestro comercio local. Estamos viendo muchísimas campañas en este momento, estamos viendo muchísimas campañas de ayudar a nuestro comercio, al comercio de la zona, al comercio de la provincia, a que, ya que no podemos movernos de provincia en este momento por las fases, pues que gastemos dentro de nuestra localidad, dentro de nuestro municipio, dentro de nuestra ciudad, ¿no? Y apostemos por ese comercio. Y ese comercio, al final, lo que está haciendo también es invertir, de alguna manera, en darse a conocer más allá de su zona de actuación, de su barrio, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros estamos trabajando muy de la mano con ellos, bueno, pues es en animar y en ayudar, ¿no? Como decía, a todas esas plataformas. Por tanto, los retos que tenemos por delante, los jóvenes empresarios, como digo, son retos que ya veníamos trabajando tiempo atrás con los ODS, con los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos conocéis y que en este momento van a contribuir y van a cumplir una necesidad importante para que pongamos en el centro esas políticas que todos nos marcamos en esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como puede ser el hambre cero, como puede ser el trabajo... Se habla de trabajo decente. Yo creo que en España el trabajo, por regla general, es un trabajo en su gran mayoría digno. Bueno, hay empresarios, como en todos los sectores, que no hacen bien las cosas, pero no por eso vamos a demonizar a todos los sectores, ¿no? Yo conozco, y a la gran mayoría de empresarios que conozco, son empresarios que quieren pagar más a sus trabajadores, que quieren contribuir más a la riqueza del país y que, de alguna manera, son un trabajador más que lo que hace es arriesgar y apostar su dinero, ¿no? Por tanto, yo creo que el trabajo en España va a ir en esa línea, va a ir en un trabajo que los jóvenes empresarios ya lo llevamos de serie. Hemos nacido en una época en la que somos digitales por naturaleza y, por tanto, también tenemos otro tipo de valores. Que no digo que los mayores empresarios y los que son mayores no lo tengan, sino que simplemente, bueno, pues han vivido también en otra época y han tenido otro tipo de cultura. En esa línea, nosotros lo que apostamos es por eso, ¿no? Por esas nuevas tecnologías y, por tanto, yo creo que la crisis y la salida de la crisis del COVID nos va a traer oportunidades. Al final, como todos sabéis, las crisis traen oportunidades y oportunidades de negocio. Muchas veces no nos dejan ver más allá del bosque porque tenemos problemas en nuestra empresa actual, porque tenemos unos problemas que las crisis se acarrean familiares y por eso a veces no nos dejan ver. Por eso es importante que nos acerquemos a las organizaciones empresariales que hay gente en la que ya lleva una trayectoria, llevan unos años. En nuestro caso, pues compartimos valores y juventud de tener menos de 41 años como tenemos establecido nosotros. Y, por tanto, yo creo que es importante esa unión que ahora, en estos momentos, sobre todo, nos unamos más. Y en ese sentido, todo lo que tenga que ver con estas nuevas oportunidades y con estas nuevas realidades va a resurgir mucho más. Hay industrias, la industria de España, como sabéis, no nos hemos volcado mucho en ellas. Si es cierto que aquí las políticas públicas nos tienen que ayudar, que el gobierno tiene que apostar por la industria en España, al final decimos, bueno, pues es que no se hace mucha marca España, no se hace mucha industria textil o la industria, en este caso, de todo lo que tenga que ver con la sanidad, que hemos visto y se ha destapado, pues que todo venía de China. Al final, en esta crisis, todo hemos tenido que ir a comprarlo a China porque España no tenía. Por tanto, lo que tenemos que hacer es contribuir a que España tenga su propia industria, pero para ello tenemos que facilitar a que las empresas y los empresarios podamos invertir en ese tipo de negocios, porque si en China compramos muchísimo más barato porque la mano de obra, y esto es una realidad, es mucho más económica, allí y el transporte no te vale casi nada. Por tanto, traernos mercancía de allí o ropa de allí o EPIs, en el caso que nos ha ocupado en este momento, es mucho más económico. Por tanto, lo que pedimos también al gobierno es que facilite de alguna manera y que baje esas cargas impositivas sociales dentro de lo que es la cuota la cuota de la seguridad social, que la adecue para que podamos pagar más también a los trabajadores y que sea más atractivo hacer industria en España. Queremos hacerla, pero de alguna manera el marco se tiene que poner igual para todos. No puede ser que empresas que están en China fabriquen a unos precios y vendan a unos precios en España que se haga inviable que nosotros podamos invertir en este tipo de sector. Por tanto, tenemos el mejor escenario, tenemos talento, tenemos a los jóvenes mejores formados de la historia, tenemos las mejores herramientas, tenemos un gran país con un gran clima y por ello lo que debemos hacer es facilitar la labor de que se cree un empleo mucho mejor, un empleo que sea industrial, un empleo que no solo sea turístico, que está muy bien y que muchos políticos en estas semanas hemos visto cómo demonizaban a un sector tan importante como el sector turismo en España y que tantísimas innovaciones ha hecho dentro de todo el sector, el sector hotelero, el sector de la hostelería, el sector de todo lo que tenga que ver con agencias de viajes, bueno, pues todo ese talento lo que debemos hacer es que también de alguna manera el gobierno nos apoye en ese sentido. Es cierto que ahí tenemos a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que es una interlocutora muy habitual entre nosotros y que ella lo tiene claro y va a apostar por ello. Por tanto, bueno, pues en esa línea lo que vamos a hacer nosotros es a seguir demandando todas aquellas medidas que los jóvenes empresarios nos trasladan y sobre todo animaros, animaros a todos a que no caigamos en cierto pesimismo. Yo sé que es complicado que cuando viene una crisis de este tipo, cuando tu familia o un familiar está en ERTE, cuando alguien no encuentra trabajo, cuando estamos en el paro, es algo complicado decir que no se sea pesimista, ¿no? Pero las crisis nos han enseñado a que debemos de sacar lo mejor de nosotros mismos y a seguir persiguiendo todos nuestros sueños. Parece utópico y parece una obviedad que queda muy bonito, pero sinceramente yo pienso que en este momento de crisis que vivimos, los jóvenes tenemos que dar un do de pecho todavía mayor del que lo estamos dando. Tenemos que apostar por tirar adelante, por juntarnos, por sacar lo mejor de nosotros mismos y para ello es importante también acercarse a estas asociaciones también de jóvenes empresarios que tenemos muy cerca de nuestra casa y de alguna manera entre todos vamos a salir más fuertes. Por tanto, los retos que tenemos por delante son muy importantes que son los que tienen que ver como ya he comentado con toda la digitalización, con las nuevas tecnologías, con la industria, con todo ese tipo de sectores y por ello os animo a todos a que sigáis adelante, a que si tenéis un proyecto empresarial que no decaiga, en este momento lo más importante va a ser que vamos a tener que reconvertir, como todas las empresas estamos haciendo, nuestro plan estratégico, nuestro plan de acción y el plan de acción que aprobamos en algunas compañías en enero del 2020 o en diciembre del 2019 para este año pues ha cambiado por completo. En este momento pues todas estamos adaptándonos pues a a las nuevas tecnologías, a hacer webinars, a de alguna manera cambiar todo todo nuestro plan de acción y nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de negocio va a cambiar, por tanto cuanto antes lo hagamos pues nos irá mucho mejor y ahí si es cierto que bueno pues todo todo plan de negocio se va a adaptar a esta crisis y es importante que se reconviertan los negocios. Yo creo positivamente que vamos a salir reforzados, que vamos a salir mucho mejor de esta crisis y es importante también que bueno pues el gobierno también nos escuche en las medidas porque no será lo mismo salir en V que salir que salir en L y que tardemos y que tardemos un poco más. Por tanto nada animaros a todos y que aquí estamos para lo que necesitéis todas las asociaciones de jóvenes empresarios de la confederación de la confederación nacional y todos nosotros estamos 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 a vuestro lado y vamos a continuar trabajando por fomentar las vocaciones empresariales en España creo que es fundamental que todos los los jóvenes empresarios bueno pues de alguna manera los que sois jóvenes y tenéis una idea la llevéis adelante que se puede que yo empecé con 19 años tengo ya 34 y y de alguna manera bueno pues con fracasos que también se aprenden mucho de los fracasos empresariales pues he aprendido mucho a lo largo de este tiempo y por tanto bueno pues como los fracasos que todo el mundo tenemos en nuestra vida aprendemos y es de lo que más se aprende por tanto animaros y y y daros mucha fuerza mucho ánimo y y que sigáis adelante que sigáis adelante aquellos que estéis terminando la formación o que o que ya la habéis terminado bueno pues animaros a a que podáis emprender y a que podáis hacer cualquier tipo de de negocio aquí estamos a vuestro lado y y os vamos a apoyar muchísimas gracias y que paséis una buena tarde y que podáis hacer